Meto, 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 mano, meto, 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 mano, meto, 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 mano, meto, 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 mano, meto, 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 mano. Me has llegado a porque la gente me estaba esperando, fuego de letras te mando, ni siquiera entro empezando a tomar tiempo. Tengo tiempo pa' recreo. Va la música y te lanzo, te sigo enseñando como que yo en esto sobresalgo, bájale algo. Másiado quito a los siete. Ya me cargo y no me descargo, tu vida la sigo empeorando, sigo demostrando, que soy lo más duro en los rangos líricas formando, y en los palomas desazorando, me estoy desquitando, con un TED me estoy curando, sigo revolucionando, metiendo mano por fila, ya tú sabes que la por fila sigue esa máquina ya. Porque, porque, meto, mano, meto, 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 mano. Meto, 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 mano, meto, 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 mano. Meto, 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 mano. Ponte tanto a mi, subiendo por tu bloque, llama me sufoque para hacerte un desorden. Rato con la doce, escucha bien mi voce, clima que te cosen, ya tú me conoces. Si tú no me conoces, toma la presión que suelto, causo miles de matanza en cada verso que yo suelto, estoy inmenso, nunca tenso, tu mente te la desprendo. Mi rango me lo mantengo de terra, soy arquitecto entre la cabeza, tengo librería de mis cuadernos. Tú estás loco por tener lo que yo tengo, porque tengo, sigo manso resolviendo, cada pista estoy rompiendo. Estoy violento como viento, esto no es a menos pienso, te doy tiempo, recupera tu letra como decena. Tú estás clóso a la de pena, y el que vi todo el ajeno, en la calle en tono en cuerdas. Y no importa que en talante se te traba con chimena, porque meto mano, meto, 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 mano. Meto, 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 mano. Yo, me enlaza la mira, IK, la fábrica de letras, JV el maico, surround sound studio, JHS record, shadow boy music, este es Dayman. Ya ni la para de Santiago, Bogotáx es el combo de los míos, la amenaza produciendo luz, no, la gente dura ya, así que lo hacemos. Gracias.